San Gregorio Magno decía que la escritura cum legendibus crescit, es decir, crece con quienes la leen, expresa significados siempre nuevos en función de las preguntas que el hombre lleva en su corazón al leerla. Y nosotros este año leemos el relato de la pasión con una pregunta, más aún con un grito. Un grito que se eleva de toda la tierra. Debemos tratar de captar la respuesta que la palabra de Dios le da. Lo que acabamos de escuchar es el relato del mal objetivamente más grande jamás cometido en la tierra. Podemos mirarlo desde dos perspectivas diferentes, o de frente o por detrás, es decir, o por sus causas o por sus efectos. Si nos detenemos en las causas históricas de la muerte de Cristo, nos confundimos y cada uno estará tentado de decir como Pilato, yo soy inocente de la sangre de este hombre. La cruz se comprende mejor por sus efectos que por sus causas. ¿Y cuáles han sido los efectos de la muerte de Cristo? Nos lo dice Pablo, justificados por la fe, reconciliados y en paz con Dios, llenos de la esperanza de una vida eterna. Pero hay un efecto que la situación en acto nos ayuda a captar de modo particular. La cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y del sufrimiento humano, de todo sufrimiento, físico y moral. Ya no es un castigo, una maldición. Ha sido redimida en raíz, desde que el Hijo de Dios la ha tomado sobre sí. ¿Cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien te ofrece no está envenenada? Es si Él bebe delante de ti la misma copa. Así lo ha hecho Dios. En la cruz ha bebido delante del mundo el cáliz del dolor hasta las heces. Así ha mostrado que éste no está envenenado, sino que hay una perla en el fondo de Él. Y no sólo el dolor de quien tiene la fe, sino de todo dolor humano. Él murió por todos. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, había dicho, atraeré a todos a mí. Todos, no sólo algunos. Sufrir, escribía San Juan Pablo II un segundo desde su cama de hospital después del atentado, significa hacerse particularmente receptivo, especialmente abierto a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios ofrecidas a la humanidad en Cristo. Gracias a la cruz de Cristo, el sufrimiento se ha convertido también, a su manera, en una especie de sacramento universal de salvación para el género humano. ¿Cuál es la luz que todo esto arroja sobre la situación dramática que está viviendo la humanidad? También aquí, más que a las causas, debemos mirar a los efectos. No sólo los negativos, cuyo triste parte escuchamos cada día, sino también los positivos, que sólo una observación más atenta nos ayuda a captar. La pandemia del coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad, el del delirio de omnipotencia. Tenemos la ocasión, ha escrito un conocido rabino judío, de celebrar este año un especial éxodo pascual, aquel de salir del exilio de la conciencia. Ha bastado el más pequeño e informe elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que somos mortales, que la potencia militar y la tecnología no bastan para salvarnos. El hombre en la prosperidad no comprende, dice un salmo de la Biblia, es como los animales que perecen. ¿Cuánta verdad en estas palabras? Mientras pintaba el fresco de la Catedral de San Pablo en Londres, el pintor James Thornhill, en un cierto momento, se sobrecogió con tanto entusiasmo por su fresco que, retrocediendo para verlo mejor, no se daba cuenta de que se iba a precipitar al vacío desde los andamios. Un asistente horrorizado comprendió que un grito de llamada solo habría acelerado el desastre. Sin pensarlo dos veces, mojó un pincel en el color y lo arrojó en medio del fresco. El maestro, estupefacto, dio un paso hacia adelante. Su obra estaba comprometida, pero Él estaba a salvo. Así actúa a veces Dios con nosotros. Trastorna nuestros proyectos y nuestra tranquilidad para salvarnos del abismo que no vemos. pero atentos a no engañarnos. No es Dios quien ha arrojado el coronavirus quien ha arrojado el pincel sobre el fresco de nuestra orgullosa civilización tecnológica. Dios es aliado nuestro, no del virus. Tengo proyectos de paz, no de aflicción, nos dice Él mismo en la Biblia. Si estos flagelos fueran castigos de Dios, no se explicaría por qué se abaten igual sobre buenos y malos y por qué los pobres habitualmente son los que más sufren sus consecuencias. ¿Son acaso ellos más pecadores que otros? No. El que lloró un día por la muerte de Lázaro llora hoy por el flagelo que ha caído sobre la humanidad. Sí, Dios sufre como cada padre y cada madre. Cuando nos enteremos un día, nos avergonzaremos de todas las acusaciones que hicimos contra Él en la vida. Dios participa en nuestro dolor para vencerlo. Siendo supremamente bueno, Dios, escribe San Agustín, no permitiría jamás que cualquier mal existiera en sus obras si no fuera lo suficientemente poderoso y bueno para sacar del mal mismo el bien. ¿Acaso Dios Padre ha querido la muerte de su Hijo para sacar un bien de ella? No. Simplemente ha permitido que la libertad humana siguiera su curso, haciendo, sin embargo, que sirviera a su plan, no al de los hombres. Esto vale también para los males naturales, como los terremotos y las pestes. Él no los suscita. Él ha dado también a la naturaleza una especie de libertad, cualitativamente diferente, sin duda, de la libertad moral del hombre, pero siempre una forma de libertad. Libertad de evolucionar según sus leyes de desarrollo. no ha creado el mundo como un reloj programado con antelación en cualquier mínimo movimiento suyo. Es lo que algunos llaman la casualidad y que la Biblia en cambio llama sabiduría creativa de Dios. El otro fruto propositivo de la presente crisis sanitaria es el sentimiento de solidaridad. Cuando en la memoria humana los hombres de todas las naciones se sintieron tan unidos, tan iguales, tan poco litigiosos como en este momento de dolor, nunca como ahora hemos percibido la verdad del grito de nuestro poeta. Hombres, paz, sobre la tierra postrada demasiado es el misterio. Nos hemos olvidado de los muros a construir. El virus no conoce fronteras. En un instante ha derribado todas las barreras y las distinciones de raza, de religión, de senso, de poder. No debemos volver atrás cuando este momento haya pasado. Como nos ha exhortado el Santo Padre, no debemos desaprovechar esta ocasión. No hagamos que tanto dolor, tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios haya sido en vano. Es esta la recesión que más debemos temer. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán más para la guerra. Es el momento de realizar algo de esta profecía de Isaías, cuyo cumplimiento espera desde siempre la humanidad. Digamos, basta a la trágica carrera de armamentos. Gritadlo con todas vuestras fuerzas, jóvenes, porque es sobre todo vuestro destino lo que está en juego. destinemos los ilimitados recursos empleados para las armas, para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en estas situaciones. La salud, la higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el cuidado de la creación. Dejemos a la generación que venga un mundo más pobre de cosas y de dinero si es necesario, pero más rico en humanidad. La palabra de Dios nos dice qué es lo primero que debemos hacer en momentos como estos. Gritar a Dios. Es el mismo quien pone en labios de los hombres las palabras que hay que gritarle, a veces incluso palabras duras, de llanto y casi de acusación. Levántate, Señor, ven en nuestra ayuda, sálvanos por tu misericordia. Despierta, no nos rechaces para siempre. Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Acaso a Dios le gusta que se le rece para conceder sus beneficios? ¿Acaso nuestra oración puede hacer cambiar sus planes a Dios? No, pero hay cosas que Dios ha decidido concedernos como fruto conjunto de su gracia y de nuestra oración, casi para compartir con sus criaturas el mérito del beneficio recibido. Es Él quien nos impulsa a hacerlo. Pidan y recibirán. Llamen y se les abrirá. Cuando en el desierto los judíos eran mordidos por serpientes venenosas, Dios ordenó a Moisés que levantara en un estandarte una serpiente de bronce y quien lo mirara no moriría. Jesús se ha apropiado de este símbolo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dijo a Nicodemo, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. También nosotros en este momento somos mordidos por una serpiente venenosa invisible. Miremos a Aquel que fue levantado por nosotros en la cruz. Adorémoslo en esta basílica vacía por nosotros y por todo el género humano. Quien lo mira con fe no muere y si muere será para entrar en la vida eterna. Después de tres días resucitaré, predijo Jesús. Nosotros también, después de estos días que esperamos sean cortos, nos levantaremos y saldremos de las tumbas de nuestros hogares, no para volver a la vida anterior como Lázaro, sino a una vida nueva como Jesús, una vida más fraterna, más humana, más cristiana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!